Lanzaron Plan Verano Seguro 2019 Daim habilitará tres puntos de la ciudad para matrículas Familia de Belén recibió media agua y frazadas Gobierno Regional entregó silla de ruedas activa a Familia en Arica Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión Hoy en Notivision estará con nosotros la encargada de calidad del Hospital Juan Noé Enfermera Mónica Lascana, con quien conversaremos sobre el proceso de acreditación Qué significa y cómo se verán beneficiados los usuarios Un trabajo mancomunado entre Carabineros y la Armada de Chile Es parte del Plan Verano Seguro en el litoral de Arica El plan fue presentado por autoridades en el sector costero sur Los detalles en la siguiente nota Con un trabajo coordinado, colaborativo y estratégico entre las instituciones En esta oportunidad especialmente con la Armada de Chile Carabineros de la 15ª Zona dio el vamos oficial al Plan Verano Seguro 2019 Despliegue operativo que apunta a satisfacer la alta demanda de seguridad Que se produce durante la época estival Este es el trabajo permanente que estamos haciendo por la seguridad pública Tal cual nos ha encomendado el presidente Sebastián Piñera El día de hoy hemos culminado ya las reuniones de seguridad pública Que hacemos semanalmente a las 8 de la mañana, los días lunes Y en este momento nos encontramos en un trabajo que se va a realizar Con Carabineros, con la Armada Para lo que significa el cuidado y la protección del borde costero Y en ese sentido es que queremos también hacer un llamado a la comunidad Un llamado al autocuidado, un llamado a la prudencia Un llamado a que cada uno también pueda aportar A que la seguridad pública de nuestra región sea mejor Que tengan cuidado cada vez que se van a bañar Que se bañen en los lugares que están en las playas Que están autorizadas Que no estén consumiendo alcohol en la vía pública Y en el borde costero Estamos trabajando para que nuestra región sea más segura Por la prensa escrita se han enterado también Que hemos tenido un gran aumento de turistas en nuestra región Hay casi capacidad hotelera llena Por lo tanto va a haber mucha gente que está disfrutando del borde costero Y en ese sentido Carabineros junto a la Armada Hacen un gran trabajo, un gran compromiso Por cuidarnos a todos Pero este trabajo también tiene que ser apoyado Tiene que ser colaborativo Y tiene que ser con el compromiso de la comunidad Los llamo a que tengan mucho cuidado Hay que sean prudentes Y hay que disfrutemos el verano Sin tener ningún tipo de tragedia El amplio despliegue incluye personal de infantería Bicicletas, montados y motorizados En tanto la Armada llamó a respetar las normas La situación de los balnearios autorizados Las banderas Para así evitar las situaciones de riesgo Exactamente El mensaje que estamos entregando hoy Que nos ha encomendado nuestra autoridad regional La señora Intendenta Es que en un trabajo coordinado Mancomunado No solamente de Carabineros Sino que todos los servicios públicos Especialmente la Armada Que tiene especialmente el borde directo El borde costero Hemos observado un incremento En la capacidad hotelera En los vuelos low cost Que están llegando a Arica De un ingreso a la oferta hotelera Que tiene, turística que tiene Arica Y eso nos llama a reforzar nuestro esfuerzo Tanto logístico como humano Para que vean la presencia Para entregar un mensaje preventivo Para que no ingieran bebida alcohólica Para que no incurran en conductas riesgosas En el comportamiento de las marejadas Así que la muestra en este Hoy día la muestra es justamente Demostrar un trabajo colaborativo De coordinación de todos nuestros tratamientos públicos Exactamente La llegada como ustedes saben De nuestro mall De nuevos grandes tiendas Que han llegado Han creado que la Arica Sea un lugar de interés turístico No solamente de chilenos Sino que países que tenemos Que son vecinos nuestros Y hemos visto un incremento De ingreso De la capacidad que muestra Arica Por eso es que estamos haciendo Esta demostración hoy día Nosotros estamos trabajando Para poder otorgar Las medidas de seguridad En el borde costero A las actividades marítimas A las actividades deportivas Náutico-deportivas Recreativas Pero Nos hemos entrenado Para poder salvar vidas Pero no queremos Que nos pongan a prueba No les puedo garantizar Que todos los rescates Van a ser exitosos No queremos tener que Enfrentarnos a esa situación Si hay que hacerlo Lo vamos a hacer Con el mayor de nuestra dedicación Y aplicando la mayor De nuestra experiencia En ese trabajo Pero no queremos Tener que hacerlo Y por eso hago un llamado A la ciudadanía A respetar las normas A respetar los balnearios Autorizados La situación de las banderas Cuando el balneario Está habilitado O cuando hay situaciones De marejada Por ejemplo Y este trabajo Lo estamos realizando Obviamente con un tremendo apoyo Que es Carabinero Así que yo le agradezco También al gobierno regional A todos los que están participando En este operativo En esta tarea De garantizarle a la ciudadanía Un verano seguro Ojalá Terminadas las vacaciones Podemos tener Unos bonitos recuerdos De un verano en Arica Claro que es primordial Parte de las personas Que respeten las normas Sabemos que el mar No es el medio natural Del ser humano Por lo tanto Las personas Se pueden ver Enfrentadas a situaciones Bastante complejas En un medio Que muchas veces Es adverso Principalmente En esta temporada Que estamos siendo afectados Por algunos períodos De marejadas anormales Que vienen del hemisferio norte El llamado general Fue al autocuidado De las personas Subrayando Que la comunidad Debe acatar las normas Al momento de ingresar al mar No conducir vehículos Bajo los efectos del alcohol Y evitar la ingesta de alcohol En lugares públicos Del borde costero Por nombrar Algunas de las infracciones Más comunes Que se cometen En el verano Durante enero Los apoderados Podrán matricular A los estudiantes De prebásico A educación media En tres puntos De la ciudad Destacando el uso De bibliotecas Municipales A partir del viernes 4 de enero Los padres y apoderados Podrán matricular A los estudiantes De los niveles Prebásico Básico y medio De la educación municipal En la biblioteca Pública de los industriales O en la biblioteca De Capitán Ávalos Además De las dependencias Del DAEM Bueno El DAEM preocupado De las matrículas Que están pendientes Toda la escuela En toda la escuela Debería haber casi matrículas Sin embargo Los papás Pueden ir a tres puntos De inscripción De matrícula Ya Que son La biblioteca pública De la biblioteca de los industriales Que queda acá en Samoalto 33-47 Y la segunda biblioteca pública En Capitán Ávalos 26-12 Que un tercer punto De matrícula Es acá en el DAEM En el hall Del DAEM A la entrada Acá en 7 de junio 1-7-7 En donde nosotros Vamos a dar La mayor cobertura De matrícula Tanto desde Périgas básicas Hasta cuarto medio Los papás Podríamos Pueden acercarse Del 4 de enero Al 31 de enero Para las matrículas ¿En qué horario? Nosotros estamos Estando viendo De las 9 Hasta las 1 de la tarde Los horarios serán Desde las 9 horas Hasta las 1 de la tarde En cada punto Existirá una base de datos Para analizar Los casos Sin importar El avance actual De este programa O la fecha En que se acerque Sin importar Donde va el niño Sino que nosotros Cada uno de estos puntos De matrícula Tiene las bases de datos Para poder ver En qué parte Se la podrá O va Supongamos A tal escuela Se les ve La base de datos Ve si hay matrícula Y se la matrícula Si no Las escuelas Ya están casi todas copadas Pero nosotros Tenemos todavía matrícula En varios de ellos Así que incentivamos A los papás Le llevamos a ellos Con mucho cariño Y afecto De que El DAEM Tiene matrícula Estamos trabajando Para los apoderadores De que sean bien entendidos Y estamos de alguna manera Teniendo ya Toda la base de datos Ya determinada Donde están las vacantes Así que Invitamos a los apoderadores A partir del 4 De finas 4 Al 31 A que vengan a matricularse En estos tres puntos de venta Los industriales La biblioteca pública En industriales La biblioteca pública De Capitán Navarro Y aquí en el DAEM Pueden venir Y sesionarse Digamos Para matricular Y para inscribir Matricular Y inscribir A sus niños Toda la información Y orientación Para los padres Y apoderados La entregará La coordinadora De matrículas Del DAEM 2019 Mónica Hernández En su teléfono 5823 82071 A través del programa Orasmi El gobernador De Parinacota Marcelo Zara Llegó hasta La localidad De Belén Para entregar Una media agua Y frazadas A las personas Que viven En el lugar Una importante Ayuda social Realizó la gobernación De Parinacota A través del programa De organización regional Y de acción social Del Ministerio del Interior Orasmi En esta ocasión Se entregó Una casa Prefabricada A la señora Siria Contreras Para que pueda Mejorar su calidad De vida En la precordillera De la comuna De Putre Bueno Nos encontramos Acá en Belén Cumpliendo parte El compromiso El presidente Sebastián Piñera Ahora aquí En el programa Orasmi Entregando soluciones Aporte a la comunidad Feliz y contento De hacerlo Junto a la gobernación Junto al ejército Que nos está apoyando Y como siempre El terreno Más que hablar mucho Hacer más Chile lo hacemos todos Miguel Contreras Parte de las familias Beneficiarias Agradeció La asistencia De la gobernación Y la gestión En la comuna Mediante Lo que será La pieza De su hermana Y que mejorará Su calidad de vida En primer lugar Estoy muy agradecido De nuestro Seo presidente Que nos Ha regalado Esta pieza Que Es una ayuda Muy grande Porque ya Que tenemos Tenido dificultades En este caso De mi hermana Que no tiene No tenía Su piecita Ahora va a tener Está contenta Está feliz Y darle gracias Al señor gobernador Que Ha venido acá Especialmente De entregarnos Esa pieza Muy agradecido Por él Y su gestión Que está haciendo Acá En la comuna De Puch Estoy muy agradecido De ellos Y acá Que nos está Colabrando El regimiento Y por eso Estoy contento Y diría que Hacer año nuevo Estamos muy felices Gracias Señor presidente Quienes necesiten Acceder a esta ayuda Deben ser Personas naturales Chilenos Y extranjeros Con cédula De identidad nacional Que se encuentren En una situación O condición De vulnerabilidad Que les impide Generar recursos Para enfrentar La situación Que les afecta Hoy en la división Estará con nosotros La encargada De calidad Del hospital Juan Noé Enfermera Mónica Lascana Con quien Conversaremos Sobre el proceso De acreditación Qué significa Y cómo se verán Beneficiados Los usuarios Ya volvemos Música Música CC por Antarctica Films Argentina